Hola a todos, soy Catalina Ángel de Catalina Ángel Azúcar Arte, soy embajadora de Dragicase y hoy os voy a enseñar cómo abrir el paquete y utilizar el aplicador de penda Dragicase. Os voy a enseñar cómo abrir el paquete de Dragicase y cómo volver a cerrarlo. Para abrir, solo tirar un poco de la margen, introducir el dedo y tirar para arriba. Y aquí tendríamos el paquete abierto. Y para volver a guardar, cerramos, apretamos las esquinas, con un clic y ya está. Como toda herramienta nueva, esta máquina funciona mucho mejor si... Vamos a engrasar esta parte con un poquito de grasa vegetal o aceite vegetal. Volvemos a ponerlo en su sitio y va a funcionar suave como la seda. Voy a mostraros cómo podemos desmontar y volver a montar la herramienta Dragicase. Para desmontar, primero vamos a quitar esta pieza que es como una jeringuilla, toda como una jeringuilla accionada por un muelle que vamos a encontrar dentro. Vamos a poder desmontar el depósito de bolitas y también la boquilla. Podemos meterlo en la lavavajilla. Atención, el muelle nunca va en la lavavajilla, no olvidar. Y para volver a montar es igual de simple. Cogemos la pieza principal, introducimos el muelle, cogemos el pistón. Cuidado, cuando hacemos esto, esta pequeña pieza tiene que ir en el lado con la ranura, empujar hasta que oímos clic, ponemos la boquilla en su sitio, el depósito en su sitio y ya está preparada para volver a funcionar. Voy a hablaros sobre las perlas que podemos utilizar con el aplicador Dragicase. Tenemos que tener siempre en mente que tenemos que utilizar perlas de tamaño correspondiente. Funciona ideal con perlitas de tamaño 4 milímetros. Tenemos que ver las perlas perfectamente formadas, redondas, no ovaladas y no con formas raras porque estas van a bloquear nuestro aplicador. También puede funcionar con perlas de tamaño 4 o 3 y 5, pero para tamaño 5 y 3 tenemos que tener un poquito de paciencia. Os voy a enseñar como utilizar correctamente el aplicador de perlas. Vamos a abrir el depósito, utilizando el embudo, vamos a poner perlas dentro. Cuidado, no llenarlo demasiado, es muy importante. Necesitamos dejar un poco de espacio dentro del depósito y ya podríamos empezar a utilizarlo. Para ello es muy importante el movimiento de esta pistona hacia delante y hacia atrás completamente. Vamos a empujar completamente hacia delante y dejarlo ir atrás del todo y las perlas van a salir una por una. Os voy a explicar ahora que podéis hacer en caso de que la maquinita nuestra quede bloqueada alguna bolita. Esto puede pasar, sea por no haber hecho correctamente el movimiento atrás adelante y las bolitas se pueden quedar bloqueadas en algún sitio dentro de la máquina. Para arreglar esto únicamente tenéis que agitar hacia atrás y la máquina vuelve a funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!